hola buenas a todos vamos a continuar con banjo tui banjo tui tui el otro día si no recuerdo mal lo cual es mentira abrimos un nuevo mundo verdad abrimos el mundo de las nubes creo creo que se va por el acantilado y esto está un poco alto se vuelve un poco repetido el sonido y no quiero live stream como siempre estamos haciendo el live stream en youtube y en twitch a la vez y ya ya en ningún sitio más porque sería total y absolutamente absurdo así que así que pues eso no vine nunca por aquí ahora tengo el poder de escalar hay un puñetero jinjo voy a conseguir cosas que luego como ya sabemos la idea es completar el juego al 100% cosa que me gustaría que ocurriera no voy a entrar aquí definitivamente no voy a entrar al puñetero a la partida de juego de tronos porque no igual que en juego de tronos en cuanto coges cariño banjo kazoo y eventualmente sabes que le van a cortar la cabeza o algo y y solamente ese es el motivo no quiero venir aquí arriba en realidad porque visto un niño y esas cosas tú antes era naranja estaba seguro de haber visto que la naranja cuando estaba abajo ha cambiado de color o me lo apareció a mí esto ha sido súper útil a ver ahora la partida de la cantidad la partida de no sé cómo se llama la partida creo que la abrimos evidentemente sé por dónde está y está por a aquí no era por aquí es donde los dinosaurios lo mismo lo es el igualico he conseguido un jinjo solo he perdido cuánto tres minutos nada y es no perder el tiempo absolutamente todo vamos a la tierra de los dinosaurios mejor 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 era aquí joder pensaba que era en el otro sitio totalmente estaba súper súper convencido de hecho es aquí es aquí en la cueva misteriosa a todo tiene sentido ya está ya no se ha visto no se ha visto la pompa este es el nuevo mundo que abrimos seguramente faltan cosas por hacer en la tierra de fuego y hielo pero pasó un montón de hecho me falta hacer toda la mitad del hielo no conseguí luchar contra el punetero dragón de hielo donde estoy esto es guau la partida es bastante diferente a lo que esperaba vale tú quién eres y por qué estás aquí te apetece un poco de ejercicio físico como la de sebo supongo la verdad es que no claro que si banjo muy bien el señor forma como veis estoy realmente no lo pareces de hecho tan en forma que si consigues vencerme en tres pruebas os entregaré mi medalla de oro de fitness interesante es un jiki nos va a dar un jiki claro que como probablemente habéis visto la primera prueba si el salto de altura a la barra está fijada en mi mayor salto todo lo que tienes que hacer es saltarla supongo superarla es complicado bueno evidentemente no es por esta parte porque tengo que hacerlo pero la cosa tiene pinta de que o bien tengo que venir volando con kazoo y o kazoo y solo o kazoo y sola puede saltar toda esa altura pero esta tierra es nueva y extraña es más original que las otras la verdad no sé por qué espera otra cosa esto es un cañón no está está clarísimo guay bueno por lo menos podemos ver más o menos muchas cosas a simple vista no como otras partidas que vaya va a vale esa es la forma de saltar más pero quiero seguir desenterrando tesoros que he encontrado una extraña semilla que hace una alubia es comestible hombre como serlo probablemente los efectos secundarios voy a desenterrar minas voy a desenterrar aquí más alubias algo va a salir que nos va a morder el culo evidentemente tiene que ocurrir alguna mina de verdad nos acabaremos encontrando en esta partida tiene que se tiene que poder volar es definitivamente ahora una cosa que me llama la atención tengo que coger más vida que se me olvida es como el castillo del banjo kazoo original pero hecho de gelatina hay muchas cosas de gelatina en esta partida pero una cosa que iba a decir que me llamó la atención cuando estábamos subiendo la partida en la burbuja había se veían las montañas de hielo y fuego lo de la otra partida la de la partida anterior y como ya dije lo del hielo no lo completé va a haber alguna forma de tirarse en esta partida para llegar ahí o algo así se me está ocurriendo pero bueno ya sé cómo superar el salto de altura probablemente eso es un castillo de queso genial o sea estupendo es la mejor el mejor material para poder hacerlo he calculado lo siento en realidad uno de los ojos es de cristal percepción de profundidad no tengo no 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 solo he pasado por al lado quería recortar en las esquinas pero mirad ahí están las dos montañas de hielo y fuego pero estaría bien y por bien que decir sería una en cierto modo una putada que sea lo que haya que hacer tirarse en alguna parte especial para poder caer a la a la partida de a la parte de hielo sería retorcido sería un poco rebuscado lo cual ya no me extrañaría nada a ver vamos a hacer lo que supone que tenemos que hacer originalmente que es no tocar la burbuja misteriosa que es saltar más o menos por aquí tal vez mejor ajá como lo has hecho no importa seguiremos con la segunda prueba cuando me encuentres es corre mira como corre eh cuando cuando has cogido es una carrera de sacos mola bien no sé esperaba algo más ortodoxo pero oye eh son las olimpiadas de fantasía guau 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 me ha me 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 había quedado flipando soy el único que cuando ha visto de reojo la chimenea fijaros la la posición que tienen como las plumas y eso cuando hemos pasado pero ¿ha visto la cara de Jar Jar Binks? porque he tenido flashbacks de probablemente uno de los mejores personajes jamás jamás creados no había salido la película de de Star Wars Episodio 1 cuando salió este juego es cara cada vez que veo la chimenea esa en el lado de la pantalla ahí de reojo siento que Jar Jar Binks me está espiando Dios es ridículo no tiene absolutamente nada que ver pero es lo que he visto durante un momento y ya me ha dejado traumatizado para para toda la vida eh supongo que vamos a empezar a entrar a los sitios voy a entrar a todas las cuevas que demonios si al fin y al cabo lo acabo haciendo siempre guau notas ah hielo ah no es esto es la parte que vimos a la hora de hacer el cuadro hay huevos que probablemente incubar mierda no llego au vamos a ir probablemente de arriba a abajo que cojón eh alguien se le ha olvidado ponerte una dimensión te falta te faltan dimensiones son bichos de papel porque suenan como una caja registradora lo que pasa es que esto es una putada porque no los ves aparecer osea los ves aparecer pero cuando ya están en tu cara quiero decir literalmente vale ya a ver vamos a subir para arriba bien una zona de cambio y un viaje rápido no podía pedir más ah un cartel por ahí muchas cosas muchas cosas que hacer eso lo vamos a tener que abrir con el con el coche no eso es una contraseña de cuatro dígitos tiene ojos ah vamos vamos a saltar el banco no tenía muchas esperanzas pero luego tendré que hablar con la caja con la caja fuerte con ojos muchas cosas que hacer en esta habitación pero esto parece un rebujito ¿no? un poco de otras partidas quiero leer el cartel probablemente tenga el secreto de la de la existencia el sentido de la vida aquí o algo has mirado dentro de la en serio es lo único que me piensas decir has mirado ya en esta piscina pues la verdad es que no el cartel me ha despistado si querías jugar con mi mente felicidades lo has conseguido pero voy a mirar desde fuera que ah en serio no no podía ser un poco más descarado aunque ya no se llevan los carteles luminosos con bombillas y una flecha hacia abajo de globo aquí porque era era lo único que podía haber sido más descarado va a haber globos de mentira es lo que está ocurriendo no eh gracias por si no ya digo como sea como un minyo pero gracias cartel la verdad es que a decir verdad es el único cartel que me ha ayudado hasta ahora todo el resto tiene tonterías y por ahí otra salida más por qué no quiero quiero ver un poco más o menos lo que hay dentro de la cueva antes de irme pero no cuando cuando entras a una cueva te dan cinco opciones para salir de ella como si quisieran que me fuera parece que no soy bien recibido o algo voy a incubar el huevo está aquí que es lo peor que puede pasar nos encontraremos al final algún huevo de iguana evidentemente y y nos van a fastidiar pero oye mientras pueda seguir incubando cosas igualmente yo soy feliz que eres que es eso wow si no me equivoco se trata de una rara criatura flotalus te lo has inventado eso en la marcha anda mira un jinjo por qué qué hola hablas los flotantes no hablan pero estoy seguro de que su habilidad super ligera sirve para algo creo que a lo mejor me puedo montar con banjo o con banjo kazoo móntate haz algo no eh ¿cuál es el sentido de tu existencia entonces? porque no no voy a probar solo con banjo solamente por agotar todas las posibilidades que luego no la cague en las cosas más evidentes y más sencillas como por ejemplo andar el solo hecho de andar empiezan a complicar las mierdas estas pero son son años de DDR el juego no 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 vamos a intentarlo otra vez voy a acercarme a la criatura y no voy a atragantarme por el camino hola puedo no extraño extraño una criatura que existe y su único propósito no es que nos aprovechemos de él así que es nuevo esa luz eso es cristal como rojo verdad que va a ser como el hielo este de que no podemos atravesar o sea que me ponen ahí un poder nuevo nada más que para fastidiar y ahí solo va a poder llegar kazoo y mejor lo que queráis así que ni siquiera voy a intentar ir con banjo y kazoo y a ver ataque volar ahí esto no lo puedo romper verdad esto a ver que abrirlo con algún botón o algo no hay nada más dentro solamente hay eso no hay camino tú llegará el día en el que uno de esos ninjos difíciles de llegar va a ser un minjo y me voy a cagar en el padre de alguien voy a rejuntaros solo por si acaso pero esto está estoy viendo que esta cueva va a meterlo en la mochila no se me había ocurrido cierto 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 voy a probar voy a probarlo no quieres venir conmigo anda si hay un problema o a a sigue habiendo un problema no sé para qué quiero hacer esto me va a servir para llegar hasta ahí me voy a descoyuntar adiós mundo a sigues vivo no desaparece es que estaba despistado con los puñeteros enemigos que entran y salen aquí del suelo no se me había ocurrido tranquilidad tranquilo no se me había ocurrido pero creo que su único propósito entonces va a ser llegar hacia el otro sitio con banjo solo por qué porque a lo mejor el poder vale voy a divagar el poder que va a haber ahí dentro solamente para banjo tengo que abrirlo no sé cómo abrirlo y ahora mismo la única forma de llegar con banjo es la mosca ariposa esta pero mientras no pueda hacer eso mientras no pueda abrir eso es tontería así que voy a suponer que el bicho todavía no lo tengo que utilizar ya digo totalmente sobre la marcha pero es lo que he decidido creer así que aún vamos a dejar retrasar lo inevitable y vamos de una puñetera vez a hablar con la caja fuerte con ojos porque no he hablado antes contigo es importante quitar de en medio tengo una misión saludos gorditos wow una caja fuerte parlante no es lo más raro que has visto correcto soy super estás una caja fuerte de alta seguridad de 4 dígitos reforzada por un mezclador de combinaciones infinitesimales pero si 4 dígitos solo permiten hasta 10.000 combinaciones cierto eh no me gustan los hablo todos bueno ya vale echamos un vistazo dentro pues oh puede ser un problema se me ha olvidado mi propia combinación quizá deberían haberse gastado un poco más en tu chip de inteligencia no debería tener un chip lo sé lo siento gorditos pero si sois capaces de dar con la combinación estaría encantado de abrir la puerta mierda la combinación va a ser al azar ¿verdad? este será el típico juego en el que hacían que la combinación fuera al azar probablemente ya creo que llegaron hasta ahí si iréis con mi combinación os recompensaré con cualquier cosa que haya en mi interior va a ser un jiki y a lo mejor dos pero no confío no me dejan osea interactuales hablar con él tengo que descubrir la combinación no me van a dejar probar las 9.999 10.000 si contamos el 4 el 0 0 0 0 combinaciones probables porque no será la primera vez que me he puesto a probar combinaciones de una en una en lugar de buscar la puñetera clave que evidentemente está escrita en algún sitio el problema de este juego es que la combinación puede estar escrita perfectamente en una partida siguiente o anterior entonces ya me revienta un poco ya me fastidia un poco definitivamente yo sin ningún sin ningún tipo de de vergüenza me pondría aquí a probar las 10.000 las 10.000 números posibles hacerme caso llegará el día en el que lo veamos anda coño no sabe que la flor se podía se podía soltar del suelo vale puedo volar ahí directamente lo cual esto ha sido la mejor idea cojonudo andar en línea recta por algún motivo es una cosa que no aprendí yo en la escuela vamos vamos uuuh me han matado ya estaba pensando y digo esto no se muere a lo mejor voy a caer como estaba divagando yo antes a la montaña de hielo que hubiera sido un descubrimiento accidental estupendo vamos otra vez a la a lo de a lo de mumbo que se puede volar y tal y me interesa a ver 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 joder porque te falta una dimensión que si no teníamos un problema tu y yo que ya digo con los discriminación positiva totalmente no era esta salida eh no lo era no lo era vamos a seguir un cierto aparente orden dentro del caos que reina a la hora de hacer live streams vamos a que aparezca que estoy haciendo las cosas con un poco de sentido a ver cuidado el escalón de la muerte tengo ya a tu a tu bicho para para poder utilizarte pero no he encontrado ninguna plataforma tuya así que sería un poco perdida de tiempo vamos a volar primero tengo que encontrar unos hormigueros segundo ahí es donde va a estar los hormigueros reconozco la textura ah porque no luego ya un cubo de basura gigante estupe más incubación ilegal para ir con banjo probablemente ahí está la plataforma de humba joder aquí va a haber un momento bueno no 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 no